¿Qué tal queridos televidentes? Pues ya viene el día del niño, el 30 de abril, vamos a conocer cómo se la festejaban nuestras abuelitas, vamos a ver cómo se la pasa a cada generación, vamos a preguntarle a los capitalinos el día del niño cómo se festejaba y si tienen algún niño cómo lo van a festejar, acompáñenos. Ah, feliz, pues nosotros pues siempre ahí jugando canicas, wey, trompos, wey, o ir a jugar balón, wey, así como fútbol callejero y todo eso, wey. Pasarla chido, wey, pues así es el día del niño, wey. ¿Todavía te lo festejas, se me hace? Pues ahorita, pues yo diría que sí, wey, pues es la vida, wey. No sé, una ida a un parque acuático. ¡Órale! Gracias, suerte. ¡Órale! Entonces ahí no se festejaba el día del niño. O sea, es que antes no había ni para, ni para nada. Oiga, pues usted tiene nietos, hijos. Bueno, pues ahorita ya sí, a lo mejor sí es diferente. ¿Les va a dar algo del niño, un pastelito? Esperemos que sí, ¿verdad? Pues hay que festejar, ya ve que solo se vive una vez y de chavo se va bien rápido, ¿verdad? Así es, sí, ahorita se les un pastelito, a ver que hay algo. Va a regalar garbanzos. ¿Verdad? Pastel de garbanzas. Muchas gracias, felicidades. No, pero mire, de veras, antes no le festejaban a uno nada, nada. Es más, mi cumpleaños, cuando uno, mi cumpleaños, pasaban de noche, pues ¿con qué? Hay gente que no va. ¿Con qué? Por eso a veces a uno no se le antojan las, como quien dice, las sabritas o algo de eso. Ahorita, pues, antes no había con qué, no compraba, no comía uno nada de eso. Y refresco casi, ¿verdad? Usted festejó el día del niño y dice, no, todavía no pasa, no, a ver, espéreme, ¿cuándo fue niña? ¿Disfrutó el día del niño o...? Ay, sí, mucho, mucho, y siempre lo esperaba con mucha alegría, siempre, siempre, en mi escuela, con mi familia, aún todavía festejo a mis sobrinos, y pues es un día único, bonito, muy bonito. Ay, Gala, felicito, ay, me encantaba su sonrisa cuando pensó en esto, y así como que, ¿de qué se acuerda? Ay, me acuerdo de los juegos, pero principalmente, este, me emocionaba que nos iban a dar juguetes y nos iban a dar nieve, siempre. La nieve, los juguetes, este, dulces, todo eso en la escuela, siempre, siempre. Pues te jodió el... Siempre, todos los años. ¿Ah, de qué se acuerda? Ay, de todo lo divertida que me la pasé. ¿Sí? Sí. ¿Usted qué le pasó así de día de niña, que se acuerda? Fui feliz, muy feliz. Bueno, de niña, ¿pero sí había festejo del día del niño? Pues en la escuela, los papás nos regaban dulces, nos aves y nos llevaban a pasear a algún lado. Sí, sí, todo muy bonito. Yo creo que cuando somos niños queremos ser grandes, y cuando somos grandes queremos regresar a ser niños. Algo así quería decir al principio de la cápsula. Sí, exactamente. No, si es que nos urge ser grandes, y cuando somos grandes vemos que la niñez es lo más hermoso que puede haber. Se pasa muy rápido. Exactamente, se pasa rapidísimo la vida. Sí. Y bueno, ¿tienes nietos o...? Sí, tengo nietos. ¿Va a ser ahí un pastelito? Pues ahora que los vea, porque unos viven en un lado, otros en otro, pero por lo menos una felicitación sí les mando. Sí. ¿Sí se acuerda de ellos? Claro que sí, como no, los nietos se adoran. ¿Qué se acuerda de un festejo del día del niño? Pues cuando estábamos en la escuela, mis hermanas y yo, que nos festejaban muy bonito las maestras. O sea que sí se hacía bonito ese día para, sobre todo los que estábamos muy amolados también. Pero pues eran otros tiempos, pues ya todo ha subido y todo, pero pues sí es bastante bonito. Digo, y más cuando es un niño que a través del tiempo lo recuerda a uno, ¿verdad? ¿Se acabe? Sí, sí. Bueno, antes daban paletas, ahorita no sé. Ajá, la chacua de eso, de unos dulces. ¿De dónde viene? No, aquí soy de... Bueno, ¿de qué barrio, pues? Y aquí de Los Ángeles, de la cuesta china. Ajá, entonces ahí el día del niño, a los niños les daban paletas. Antes les daban unos dulcillos o algo, bueno, cuando está uno chavo, ¿verdad? Y ahorita ya casi ya no... Y bueno, usted tiene nietos ahí, un niño. Sí, nietos, sí. ¿Le va a hacer algo, un pastelito? Les festejamos ahí entre mis hijos los grandes y mis hijas. Nos juntamos, les compramos una nievecilla, un pastelillo y así, cosilla. Creo que hayan disfrutado, igual, estas sonrisas, estas maneras de regresar en el tiempo y sentirse niños. La verdad se les ve en la cara. Me encantó este experimento de análisis de opinión guanajuatense. Espero que usted también lo haya disfrutado, ¿verdad? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó Gandhi Vaca.